Noticiero Venevisión Continúan las mañanas informativas de Venevisión y les damos la bienvenida a la emisión matutina de su noticiero Venevisión Diana, buen día, que gusto acompañarte como cada mañana y a ustedes amigos Y esto es ya para revisar junto a ustedes las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo, comenzamos El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que hoy se realizará una reunión con autoridades de Panamá para hablar de la crisis migratoria que se vive en la selva del Darién Es un flujo mundial, el éxodo le denomino, y ya alcanza cifras de más de 3 mil personas por día Lo cual nos conduce a más de un millón de personas en un año, en el próximo año Allí hay cualquier cantidad de desastres humanitarios, de violación de derechos, de abusos, de mujeres y de muerte de niños y niñas y personas débiles Y entre más aumente el flujo, mayor será Y por tanto, ponerle un alto a ese éxodo es lo que nos pone en discusión Petro considera que la propuesta de cerrar el peligro sotamón no frena el cruce ilegal de migrantes La nuestra consiste en, primero, averiguar de dónde viene la población En un 80% hemos descubierto que son venezolanos y venezolanas que salieron de su país Se ubicaron en toda América y ahora, vía tapón del Darién, van hacia los Estados Unidos Entonces, el tema de desbloquear Venezuela, incluso de liberar fondos de manera progresiva Hemos pedido que a través de la Corporación Andina de Fomento Se permita tramitar los dineros propiedad de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional Los llamados derechos especiales de giro Por una cuantía de 5 mil millones de dólares Para empezar a lograr un mejor bienestar de la población en Venezuela Que es lo que permitiría disminuir sustancialmente el flujo del Darién Y al intervenir en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Para debatir sobre el Canciller de la República, Iván Gil Aseguró que el Gobierno Nacional está comprometido con encontrar soluciones Que ayuden a implementar la Agenda 2030 de la ONU Que busca la expansión del comercio internacional y la prevención de conflictos Consideramos imperativo el desarrollo y acceso a tecnologías ambientales Y atrasar nuevos objetivos que permitan una mayor producción Con el menor consumo de recursos Y reducir los efectos contaminantes a escala mundial En ese sentido, la República Bolivariana de Venezuela sigue trabajando incansablemente En su compromiso con el desarrollo sostenible A pesar de la imposición de más de 950 medidas coercitivas unilaterales Que han incidido de manera negativa en el desarrollo nacional En sus dimensiones económicas, humanas, científicas, sociales Entre otras graves afectaciones que pudieran citarse La República Bolivariana de Venezuela reafirma su fiel compromiso Para encontrar soluciones solidarias, multidimensionales, diferenciadas, concretas Inmediatas, inclusivas, innovadoras y concertadas Que coayuven a alcanzar los resultados esperados en materia de desarrollo sostenible E impulsen el desarrollo de modo de cumplir con el fin último que nos hemos propuesto Que es no dejar a nadie atrás Todo está listo para que este viernes 22 de septiembre Sea reabierto el Consulado de Colombia en San Cristóbal Así lo indicó el Consul Neogranadino en San Antonio del Táchira Alejandro Maén Matamoros El Consulado de Colombia en Barrio Obrero Municipio San Cristóbal Será reinaugurado este viernes 22 de septiembre Pero será hasta el lunes 25 que abra sus puertas al público San Cristóbal será el segundo consulado colombiano Funcionando plenamente en todos los servicios en Venezuela Maracaibo ya inauguró para atender al público Para hacer esta tarea que les dije De ir evaluando los servicios, evaluando los expedientes Pero Maracaibo no ha recibido los equipos de tecnología necesarios Para realizar los trámites En cuanto a la operatividad del Consulado Colombiano en San Antonio del Táchira La atención ha sido expedita Aunque la situación eléctrica de la zona ha generado inconvenientes Esto no ha paralizado la oficina El trámite más demandado Y más demandado y que más tiempo nos toma Es la nacionalidad Identificar que la persona cumpla con todos los requisitos Y ese primer mes y segundo mes Lo que nos ha desbordado más Es ese trámite Pasaportes estuvimos altos Cerramos un primer mes Por encima de 500 Y de solicitudes de nacionalidad Muy muy parecido Agregó el vocero diplomático Que la próxima oficina consular de Colombia en Venezuela Que podría ser reabierta con prontitud Es la de Valencia, Estado Carabobo En Táchira, Marina Eglot Noticiero, Benevisión Que Colombia pase del cuarto al segundo lugar Como socio comercial de Venezuela Es uno de los principales objetivos de la nación neogranadina Según ProColombia La ruptura de relaciones diplomáticas entre el país y la nación vecina Hizo que Colombia perdiera espacios Con uno de sus principales socios comerciales De acuerdo a Carlos Luna Director de ProColombia Venezuela Este año ya estamos en el cuarto país Tenemos Si la memoria no me falla Estados Unidos, China Turquía y Panamá Entendiendo que Panamá Va a ser un tema logístico Como país proveedor Pero claro que esperamos volver a recuperar El segundo socio comercial Logísticamente estamos muy cerca Operativamente Somos competitivos Estamos a 5, 6, 7 días máximo Por tierra Para poder llegar nuestros productos El retorno de la institucionalidad El transporte para el traslado de rubros Así como los mecanismos de pagos Y asuntos fitosanitarios Serán los principales aspectos Que abordarán más de 400 empresarios Colombianos y venezolanos Desde el próximo 27 al 29 de septiembre En la macro rueda de negocios binacional Que no se hacía desde hace 18 años en el país Así lo indicó José Luis Jiménez Asesor senior de exportación de ProColombia Venezuela Estamos hablando de más de 172 empresas Por el lado colombiano Como ofertantes de productos Hacia Venezuela En todos los sectores En las 16 cadenas productivas Que se ofertaron dentro del marco de la macro rueda Por Venezuela Hemos tenido la oportunidad De tener más de 110 empresas inscritas En estos momentos Se tiene previsto que al encuentro Asistan autoridades del Gabinete Ejecutivo De Venezuela y Colombia Para debatir sobre el método de pago Fortalecimiento de los controles Para el combate de la ilegalidad Y contrabando Balanza comercial Así como la confianza Entre ambas naciones Para las inversiones del sector privado Alimentos químicos y cosméticos Son los principales productos colombianos Que desean ingresar nuevamente Al mercado venezolano Aprovechando la cercanía Con el vecino país Desde la ciudad de Cúcuta Que ha repuntado En su intercambio comercial Diana Pásquez Noticiero Benefición 477 dólares por niño Debe invertir un representante Para el regreso a clases Así lo revelan cálculos del partido Alianza de Lápiz En ese mismo sentido Su secretario general Eric Ondarroa Indicó que esta cifra Significa 19 salarios mínimos Sugirió que el Ejecutivo Nacional Revise la actual política salarial del país Recordó que el último ajuste Por parte de las autoridades nacionales Se hizo en marzo del año 2022 108 dólares Es lo que tiene que invertir Una madre venezolana Para poder costear Un solo juego de uniformes 349 dólares 87 salarios mínimos Lo que equivale a 7 años de salario Es lo que tiene que invertir una mamá Para comprar Los útiles Textos Y libros Escolares Para que sus chamos Puedan iniciar En la escuela Y en la educación pública Oficial venezolana Ondarroa También se refirió Al reclamo De 1300 maestros En la ciudad de Los Teques En el estado Miranda Si lo que están ganando Son 4 dólares Y el pasaje de Barlovento A Los Teques Le cuesta más de 4 dólares Restituya de inmediato A todos los profesores Del estado Miranda Ya está bueno La insensibilidad Y la falta de respeto Con los maestros venezolanos Y a juicio De Eric Condarroa Una madre venezolana Deberá invertir 80 dólares al mes Para garantizar Transporte Y alimentación De al menos Un niño De cara al inicio Del año escolar 2023-2024 Andrés Díaz Hernández Noticiero Venevisión La Unesco Alerta Que el número De niños y jóvenes Desescolarizados En el mundo Aumentó De 6 millones Desde 2021 Hasta un total De 250 millones La Unesco Revela Que el repunte De dicha situación Se debe En parte A la exclusión Masiva De niñas y mujeres De la educación En Afganistán Sin embargo Indicó Que el incremento Tiene que ver También con el Continuo estancamiento Del proceso De educación En todo el mundo Y que además Socava el cumplimiento De uno de los principales Objetivos De desarrollo Sostenible Para la ONU En 2030 La organización Advierte Que con los nuevos datos La educación Se encuentra En estado de emergencia Y pide La movilización Urgente De los estados Si no Quieren vender El futuro De millones De niños Un tribunal Autorizó El decomiso Y destrucción De artefactos Como dragas Motores Plantas Eléctricas Y mangueras Que sean usados Para la minería Ilegal En el Parque Nacional Yapacana En el estado Amazonas El comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Domingo Hernández Lares Informó Que los efectivos Castrenses Recibieron Permiso Judicial Para proceder Con el desmantelamiento De los campamentos Y estructuras Ilegales Con la finalidad De retener Incautar Y eliminar Los materiales Que puedan ser Utilizados Para la contaminación De las aguas Destrucción De la vegetación Y degradación De los suelos Aunque Hernández Lares No detalló Si tiene la potestad Para arrestar A civiles Afirmó Que los operativos Militares En la Amazonía Se hacen en compañía De la Fiscalía Para proteger Y hacer respetar Los derechos humanos De quienes habitan Este territorio Y en su mayoría Pertenecientes A comunidades indígenas Y a las 7 y 26 minutos De la mañana Vamos a hacer Nuestra primera pausa Al regreso Más información En su noticiero Buenavisión No se aparten Noticiero Buenavisión 7 y 29 minutos De la mañana Continuamos Con más información Dos personas Perdieron la vida En un accidente De tránsito Ocurrido En Maturín Aproximadamente A las 5 y 30 De la tarde Del lunes Se registró El accidente A la entrada De la urbanización Las Carolinas En la zona industrial De Maturín Los fallecidos Quedaron identificados Como María de los Ángeles Salazar De 35 años Y Walbert Antonio Sotillo Conde De 25 Ambos residentes Del sector 12 de octubre Y se trasladaban Por la zona En una motocicleta Cuando presuntamente Perdieron el control De la unidad E impactaron Contra la parte trasera De un camión Que transitaba Por el lugar Al sitio Se presentaron Comisiones De Polimonagas Y de la Policía Nacional Bolivariana Para las actuaciones Respectivas Los cuerpos Los cuerpos Fueron trasladados Hacia la morgue Del hospital Doctor Manuel Núñez Tobar De Maturín En Monagas Luis Bustamante Noticiero Benevisión El vicepresidente Sectorial Para la Seguridad Ciudadana Y la Paz Remigio Ceballos Anunció la creación De una casa De justicia Para garantizar El debido proceso De los privados De libertad En el estado La Guaira Este anuncio Lo dio Durante el Consejo Ministerial De Seguridad Ciudadana En el cual También destacó La necesidad De fortalecer El crecimiento Económico En la entidad Además Detalló Que quedó Prevista La supervisión Del plan Integral De Seguridad Vial En la autopista Caracas La Guaira Así como La activación Del frente Preventivo En vías Y la dotación Para el cumplimiento De los patrullajes Estratégicos Ceballos Ordenó El desarrollo Del plan De mitigación De incendios Forestales Para el periodo Seco 2023-2024 A fin De brindar Una atención Inmediata A estos Fenómenos Naturales Desde Litoral Central Orlé Frenamaya Noticiero Benevisión Y de la Guaira Pasamos al Estado Nueva Esparta Donde luego De siete Años De paralización Nuevamente Fue puesto En servicio El ferry Entre las islas De Margarita Y de Coche Lo que permitirá Reincorporarse Al desarrollo Turístico El mandatario Regional señaló Que la puesta En funcionamiento De esta ruta Marítima Es de gran importancia Capital Ya que a través De ella Se entran Los insumos Requeridos Por la población Para su vida Diaria Como también Para el sector Hotelero Y el incipiente Desarrollo Inmobiliario Que allí Se llevaba A cabo La empresa Privada Los municipios Tubores Y Villalba Junto con La gobernación Han tomado La firme Decisión De poner En servicio La ruta Punta de piedras San Pedro De Coche Con un ferry Que va a venir Permanentemente Y que le va a dar Oportunidades A los cochenses El hecho De nuevamente Empiece a llegar El ferry Va a traer nuevamente El progreso Que en un momento Hubo coches Porque la logística De tener Un ferry Que venga Que traiga los insumos Que traiga los alimentos Y que traiga Muy importante Los turistas Para poder Denamizar Una economía De coches Una economía Que ha estado Precaria Que ha estado Deprimida Durante tantos años Yo creo que Este empuje De este ferry Va a ser La punta de lanza Nuevamente Para posesionar A coches Como un destino Turístico De alta calidad Habitantes De la isla De coches Celebran Esta puesta En marcha Del ferry Ya que Además de traer Progreso Y turismo Para la isla Se sienten Esperanzados Con que el traslado De alimentos Sea más constante En el estado Nueva Esparta María Marcano Noticiero Buena emisión Que haya un seguimiento De los recursos Destinados al campo Es una de las propuestas Que llevarán productores Y pescadores Del estado Cogeves Al gobierno nacional A través de mesas De trabajo Y junto a instituciones De ministerios competentes Los productores Concluyeron En aspectos Que ahora llevarán Al gran congreso productivo Convocado por el ejecutivo nacional Tiene que haber Una organización Campesina Que responda A los intereses Del campesino Como Bueno Con los seguimientos La distribución De los recursos El control La valoración De ese control Como salió la cosa Para que de verdad El campesino Tenga una producción Excelente Y abundante Un mayor rendimiento En las tierras Y por otro lado El campesino Necesita De su servicio De sus bienes materiales Como la electrificación Las vialidades Que están por el suelo La electrificación Ellos han puesto Muchas problemáticas Aquí De verdad Que necesitamos Que al presidente Nicolás Les lleguen Todas esas propuestas Y podamos ayudar A nuestros campesinos A nuestros productores A nuestros pescadores Porque Ellos son los únicos Que nos pueden Ayudar A salir adelante Con toda esta economía De nuestro país El encuentro Se realizó En las instalaciones De la Universidad De Los Llanos Ezequiel Zamora En San Carlos Desde Cogedes Héctor Nuno González Noticiero Benevisión El gobernador Del estado Falcón Víctor Clark Anunció La realización De asambleas Con campesinos Y pescadores Para recibir Sus propuestas Nuestra fuerza Campesina Ha discutido Bueno Todas las capacidades La fortaleza Que tenemos Pero también Los puntos claves A resolver Para seguir Fortaleciendo Ese movimiento Poderoso Su capacidad De trabajo Seguir elevando La capacidad De siembra Seguir creciendo En las hectáreas Posibles De siembra Y al mismo tiempo Poder aportar A la seguridad Y la soberanía Alimentaria Y crecer también En la colocación Y exportación De rubro Clark Indicó Que la siguiente Fase Es ir A los 25 Municipios De la entidad Para evaluar Sus potencialidades Y agilizar Los procesos Que mejoren La operatividad Del aparato Productivo Más de 3 mil Neveado Que no falta Neveado Que no falta nunca En estas actividades La fundación De niños Simón Donde atendimos Nuestros niños Desde el punto De vista Odontológico Desde el punto De vista Pediátrico Total que ha sido Una jornada Como las acostumbradas La jornada Estuvo dirigida A impulsar El sector productivo A través del apoyo A los campesinos Con la entrega De insumos Aprovechamos El escenario Para atender A lo que En esta parroquia Es una potencia A los agricultores Y agricultoras Una atención A todos ellos Con entrega De insumos De semillas Y por supuesto Con algunos insecticidas También en el municipio Santiago Mariño Fue rehabilitada La cancha deportiva De usos múltiples Prados de Paya 2 Beneficiando A más de 400 familias En Aragua Alejandra Triana Noticiero Benevisión Nueva Pansos Noticiero Benevisión 7 y 36 minutos De la mañana Al regreso Venimos con Información Internacional En lo que pasa En el mundo 7 y 39 minutos De la mañana Comenzamos a revisar Información Internacional En lo que pasa En el mundo Iniciamos Diana En Colombia Allí Gregorio Una persona murió Y al menos 20 Resultaron heridas Tras la explosión De una casa Donde manipulaban Pólvora Esto en la localidad De Río Negro Antioquia Ellos utilizaban Pólvora Para pirotecnia De forma irregular Las autoridades Las autoridades Estallaron Las autoridades Otras 5 viviendas Resultaron totalmente Destruidas Por lo que Serán demolidas Mientras se ha solicitado Donantes de sangre O positivo Y o negativo Para los heridos Que se encuentran En hospitales cercanos Vídeos en redes sociales Que azota Que azota al país La presidenta Dina Boluarte Indicó que se le permitirá A las fuerzas policiales Ingresar a reuniones Donde se considere Que existan sospechosos Y dar golpes contundentes A quienes estén delinquiendo La decisión De declarar El estado de emergencia Se tomó Luego de que El pasado viernes Una discoteca Fuese atacada Por desconocidos Con un artefacto explosivo Dejando 10 personas heridas Pasamos a Estados Unidos Donde sindicatos De empresas automotrices Norteamericanas Amenazan con extender El paro Si no se llega A un acuerdo Para que se mejoren Sus condiciones salariales Por primera vez En la historia del país Trabajadores De los tres principales Fabricantes de automóviles Estadounidenses Iniciaron una huelga De manera simultánea Que ya comienza A afectar El sector automotriz Al involucrar A 12.700 De los 150 De los 150.000 afiliados General Motors Y Ford Han ofrecido Subir los salarios 20% Sin embargo Los trabajadores Exigen un incremento De 40% De lo contrario Amenazan con aplicar Un bloqueo total Y extenderse A otras plantas automotrices En Estados Unidos Un menor de 14 años Asesinó a su madre E hirió A la pareja De esta Tras propinarle Cinco disparos Y dejándolo En condición crítica Esto ocurrió En la localidad De Riverview Al oeste de Florida Y de acuerdo al relato Del hermano mayor El ataque sucedió Cuando la madre Discutía con su novio Él escuchó disparos Y al salir de su cuarto Vio a su hermano Dispararle a su madre Y luego huir de la casa La policía Detuvo al joven Después de 16 minutos De negociar con él Y en más de una ocasión Este amenazó Con quitarse la vida En India La reaparición del virus Nipah Enciende las alarmas Tanto en el país Como en Reino Unido Quien También instaló Tiendas de campaña De riesgo biológico Pues temen que este virus Se convierta En una nueva pandemia Nipah Causó la muerte De dos personas En India Lo que obligó Al gobierno A cerrar escuelas En siete aldeas Y a delimitar Zonas de contención En un intento Por evitar La propagación De la enfermedad Este virus Se transmite A través de animales O alimentos contaminados Sin embargo También puede contagiarse Directamente Entre humanos Nipah Desencadena Fiebre alta Dolor de cabeza Complicaciones respiratorias Dolor muscular Y en un estado Más avanzado Encefalitis Actualmente No existe vacuna Contra este virus Y la tasa De mortalidad De la enfermedad Es de 40 a 75% Según la Organización Mundial de la Salud Y Ecuador Cambió de alerta Amarilla A naranja Ante la inminente Presencia Del fenómeno Del niño Que comenzará A generar Lluvias En octubre Y tendrá El pico Más alto Durante el primer Trimestre De 2024 Con la alerta Naranja El gobierno Podrá acelerar Los procesos De contratación Para la adjudicación De obras De emergencia El presidente Guillermo Lazo Anunció El financiamiento De organismos Internacionales Por 500 millones De dólares Para atender Los efectos Del fenómeno Natural Que afectaría A 2 millones De ciudadanos En todo el país Honduras Recibe más De 600.000 Dosis De vacunas Pfizer Donadas Por Estados Unidos A través De COVAX La Organización Mundial De la Salud Anunció En un comunicado De prensa La llegada De una nueva Entrega De 600.000 4.480 Dosis De la vacuna Pfizer Vivalente Contra El COVID-19 Como parte De la colaboración Internacional A través Del mecanismo COVAX Estas valiosas Dosis Fueron donadas Generosamente Por el gobierno De los Estados Unidos Y representan Un paso más Hacia la lucha Contra esta enfermedad En Honduras Expresa el comunicado Desde el inicio De la pandemia COVAX Se ha comprometido A garantizar Un acceso equitativo A las vacunas Contra el COVID-19 En todo el mundo Hasta la fecha Honduras Ha recibido Un impresionante Total De 9.104.650 Dosis De vacunas A través De COVAX De las cuales 6.608.890 Han sido proporcionadas Por el gobierno De los Estados Unidos Este compromiso Reafirma El espíritu De solidaridad Global En la batalla Contra el COVID-19 Amigos A las 7.44 Minutos De la mañana Hacemos una nueva pausa Al regreso Información de arte Y entretenimiento Con Nieve Sotelo En Estrenos Estrellas Ya venimos Subtitulado